Un saludo y bienvenida a todos nuestros televidentes de Plan B Noticias, a los internautas y seguidores que están siempre pegados de la información positiva del eje cafetero. Queremos iniciar entonces con nuestros titulares por cortesía de Ultra Pollo y Pizza. Promociones en Ultra Pollo y Pizza, miércoles y jueves, porción de pizza y pollo apanado. Servicio a misilio 314-824-4044 La ciudad de las Araucarias fue nuevamente el epicentro del Seminario Taller Nacional de Registros Públicos en donde tuvimos un récord de participación. En Pocabal llevó a cabo actividades de embellecimiento del Parque Principal Simón Bolívar, la sala de recibo de Santa Rosa de Cabal. El concejal José Rodrigo Toro de Santa Rosa de Cabal socializó la gestión realizada en el Viejo Continente. Esta y más información en Plan B Noticias. Amables televidentes, bienvenidos a la edición número 72 de Plan B Noticias. Iniciamos como de costumbre con el flash informativo, un recorrido noticioso por el eje cafetero. Las notas positivas que integran más la región. Flash informativo del eje cafetero. Acercándonos más en la región. Investigadores se reunirán por primera vez en Manizales para hablar de cambios climáticos y su incidencia en las dinámicas sociales. Entre el 7 y el 11 de noviembre de este año, la Universidad de Caldas será la anfitriona del quinto taller de georqueología. El taller tendrá invitados de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay, que expondrán investigaciones de su país. La entrada será gratuita. La Junior Chamber Internacional reconoció el trabajo por mérito propio y en beneficio de su comunidad, realizado por 11 personas en el departamento del Quindío en diferentes áreas así. Logros culturales y deportivos. Andrés Felipe Pardo Rubio, Víctor Alonso Salinas, Andrés Felipe Osorio León y Andrés Carvajal. Desarrollo científico y tecnológico. Juan Sebastián Henao Madrigal. Servicio humanitario. Ley de Juliet Ramírez Carmona y Sebastián Giraldo Huitrago. Liderazgo y logros académicos. Adrián Alexis Trejos Gómez. Logros comerciales y empresariales. Lorena Aristizábal Gómez. Liderazgo ambiental. Estefany Gómez Murillo. Expo Vida es una feria multisectorial organizada por Olímpica Estéreo y con la cual se convoca a expositores de productos y servicios de distintas categorías que tengan como propósito mejorar la calidad de vida de las personas. Productos y servicios que generen bienestar, comodidad, confort, educación, seguridad, movilidad, recreación y salud. Expo Vida se ha hecho con éxito en distintas ciudades del país y ahora llega a Pereira y se realizará en Victoria Centro Comercial durante los días 11, 12 y 13 de agosto. Ahora conocer cuáles son los sitios turísticos de Santa Rosa de Cabal es mucho más fácil con www.azoturismo.com. Conocer sobre sus fuentes de aguas termales, los atractivos turísticos, reservas, disponibilidad y tarifas de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, cafés temáticos, transporte y la más amplia oferta de la ciudad está en www.azoturismo.com. Madanis, alta costura, moda exclusiva para mujer, diseño sobre medida, teléfono 321-939-0915, experiencia y calidad, Pereira. Santa Rosa de Cabal fue nuevamente el epicentro del Seminario Taller Nacional de Registros Públicos, que contó con una participación récord en esta edición. El registro obviamente se mueve por la ley, porque digamos tiene un objetivo que es su virtualización, su plena virtualización. Un objetivo claro que ha planteado el Estado, el gobierno, es que un ciudadano pueda interactuar con él, con el Estado, de una manera virtual. El registro hace parte obviamente de cómo interactuamos con el Estado. Entonces la virtualización total de cualquier servicio de la Cámara es uno de los retos actuales. Ahora, debemos plantearnos cómo prestamos los servicios hacia el futuro. Y les doy un ejemplo, la banca. La banca tiene hoy en día un reto de transformarse o desaparecer. Todos los servicios que provee el Estado tienen que avanzar para ese nuevo ciudadano, en su modo de actuar y en su modo de moverse en la sociedad. El concejal de Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda, José Rodrigo Toro, nos socializó a través de sus medios de comunicación, su gestión realizada en el viejo continente. En Plan B Noticias se lo contamos. Tuvimos la gran oportunidad de viajar al viejo continente, a radicar proyectos por cooperación internacional. Pudimos lograr abrir caminos y encontrar el mecanismo para conseguir becas en especialización para hidrología médica, para aquellos jóvenes que están estudiando medicina y también para los que estudian enfermería, terapias hidrotermales. Y por otro lado, logramos a través de la Embajada del Ciclismo en Delft, Holanda, que pudiéramos realizar en Santa Rosa de Cabal un estudio de movilidad sostenible, con énfasis en educación, vías para la educación y turismo. Esto se va a lograr con el apoyo de la administración municipal y departamental. Esperamos que sean ellos las personas que nos brinden ese apoyo determinante para poder llevar esto a su buen término. La empresa Empocabal realizó un proceso de embellecimiento del Parque de las Araucarias Simón Bolívar de Santa Rosa de Cabal, la sala de recibo para los turistas en este hermoso municipio. Como ustedes pueden observar, el Parque de Bolívar de Santa Rosa de Cabal se le ha estado haciendo un trabajo especial para que la comunidad santarrosana y los turistas, quienes a diario visitan nuestra bella villa de Fermín, logren observar las bondades y la belleza que muchas veces no se nota por falta de mantenimiento de este Parque de Bolívar. Así que la empresa Empocabal, con todo su equipo de aseo y calidad, ha venido realizando un trabajo bien importante, como ustedes lo pueden mirar, un trabajo que redunda en beneficio de todos los santarrosanos, especialmente de aquellos que día a día se acercan a este parque para compartir, para hablar, hasta para jugar los niños, porque hay espacios muy amplios, así que hemos querido hacer un trabajo muy especial en el Parque de las Araucarias. Pizza en todos los tamaños y sabores. Delicioso pollo apanado. Servicio a domicilio al 314-828-4044. ¿Está pensando en crear o actualizar su página web empresarial? Tenemos la experiencia para asesorarlos. Contáctenos. NOH3. Sastrería y alta costura para hombre. Un estilo muy personal. Teléfono 321-939-0915 Pereira. A continuación, temas de interés general con el abogado Fede Hermanosa, en su sección Educación para Todos. Un saludo muy especial. Somos Educación para Todos. Y hoy un poco una diferencia entre lo común y lo normal, en un mundo donde se nos volvió cotidiano. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay que salir de lo común. Y para darles una diferencia, lo común y lo normal. Ejemplo, una madre tiene un bebé. Tiene tres meses de licencia de maternidad. A los tres meses tiene que salir a trabajar de nuevo. Pregunta, ¿eso es común o es normal? Es común, pero no es normal. Como es común que la gente viva falta de sueños, despreocupada de sus intenciones, con carencia de afecto. Pero ¿saben qué sería lo normal? Que la gente salga cada día lleno de expectativas, a sonreír, amar a los suyos y a querer hacer de nuestro país algo mejor. Muchas gracias. En la última entrevista concedida por el comandante saliente del Distrito Nº 1 del Departamento de Rizaralda para este medio, nos dio un parte de tranquilidad en referencia a la aplicación del nuevo Código de Policía a nivel nacional. Empezó en firme la aplicación del Código Nacional de Policía, con muchas bondades para todos nosotros. Primero, aquella persona que ha sido educada con urbanidad de Carreño, no tiene por qué tenerle ningún temor y ninguna situación especial al código. Si nosotros fuimos quedados con valores, en el respeto y en la responsabilidad, vamos a ser unos ciudadanos ejemplables y que no vamos a tener ningún problema. Este Código Nacional de Policía lo que busca es reestablecer la parte de la convivencia en cada una de nuestras jurisdicciones, en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras comunas. Invitamos a todos a que hagan partícipes, a sus presidentes de junta, a los líderes sociales, a los líderes administrativos del municipio, para que se apropien de este código y podamos cada uno de nosotros entender la responsabilidad que tenemos referente a esta nueva ley. Amables televidentes, muchas gracias por su sintonía. De esta manera hemos llegado al final de la edición número 72 de Plan B, noticias originadas en el eje cafetero para Colombia y el mundo con las noticias positivas. Espero que sigan visitando nuestras diferentes redes sociales. Muchas gracias.